Ella es coordinadora ejecutiva del programa PREPASI, y bueno pues llega el noveno aniversario, por eso estamos de mantel en largos, estamos muy muy contentos por esta situación, porque muchos jóvenes se superan, logran hacer sus metas, sus sueños, ahí lo llevan, van en caminito. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos al pie del cañón, te saluda Rubén Labastida, licenciada Karen Quiroga. Bueno pues, platíquenos de esta situación, estamos de verdad muy contentos, van a ser una fiesta en grande, en serio, para los estudiantes, que le están echando todas las ganas, que están terminando su preparatoria. Sí, mira, tenemos nueve años de apoyar a los jóvenes de la Ciudad de México, y bueno pues es una buena oportunidad para ser comunidad, para ser ciudadanía, para podernos juntar y festejar, pues uno de los principales logros de la ciudadanía, en compañía con el gobierno de la Ciudad de México, y vamos a estar en el Deportivo Santa Cruz Mayegualco, festejando con Babasónicos, Los Tres, Cachiporros, Antidopsin, Los Victorios, y muchos otros grupos que van a estar con nosotros en este concierto, en este noveno aniversario de PrepaCli, en donde a lo largo de estos nueve años, pues hemos beneficiado cerca de dos millones de jóvenes en la Ciudad de México. Así que tenemos una gran, gran celebración, y más allá de las festividades con estos grandes grupos que nos está comentando usted, licenciada, pues creo que siempre ha tenido un objetivo principal PrepaCli, ¿no? Que entre otras cosas, pues busca una juventud transformadora, participativa, organizada, ¿qué otras de las cosas hay que resaltar de este programa desde su nacimiento, hace ya nueve años? Sí, mira, bueno, pues es un programa creado como un incentivo para que puedan los chicos terminar sus estudios. Cuando tú y yo íbamos a la escuela, pues nadie nos daba dinero, ¿no? Solamente lo que nuestros papás nos daban para el transporte, para el pasaje, y bueno, pues los jóvenes necesitan tener acceso a otras cosas. Y bueno, pues parte de eso es poder pagar sus pasajes, poder comer algo durante el día, poder comprar algunos materiales, algunos libros, y eso es parte de este incentivo que tiene como objetivo que nuestros jóvenes en la Ciudad de México puedan terminar el nivel bachillerato y empezar una carrera en la universidad. Ahora tenemos que no solamente deben ser o pueden ser jóvenes en las edades, digamos, estudiantiles de los 15, 18, 20 años, ¿quiénes pueden participar en PrepaCli? ¿Quiénes pueden terminar su preparatoria, licenciada? Bueno, tenemos dos modalidades. Una es la modalidad en la cual los menores de edad participan cuando hacen su examen Ceneval y quedan inscritos en una escuela pública de nivel bachillerato, y el otro es, pues, para los adultos. Si tienes más de 21 años, pues puedes participar tomando tus clases para prepararte hacia el examen Ceneval y presentar tu examen, y nosotros te becamos por una única ocasión para que puedas pagar tu examen. Esta es la forma en la que PrepaCli contribuye a la dinámica que tiene el gobierno de la ciudad, puesto que es importante subir el nivel académico de todas nuestras delegaciones y, por supuesto, de la ciudad. Así que tenemos, obviamente, redes sociales que usted nos puede compartir para la gente interesada en terminar su preparatoria con un estímulo, como bien lo decía, licenciada, un estímulo económico que, bueno, pues, en nuestros tiempos ni en sueños, ¿eh? Sí, no, es totalmente un logro de la ciudad, un logro de los jóvenes que en su momento, bueno, pues, expresaron la necesidad, y, por supuesto, bueno, como hemos tenido gobiernos responsables, pues, estamos en esta dinámica de poder escuchar a toda la población. Y quiero comentarte que estamos en redes sociales promocionando el evento de manera muy contundente porque es la forma en la que se comunican en este momento los jóvenes, y estamos, bueno, pues, en Twitter con arroba, fe, guión bajo, prepa, guión bajo, sí. Entonces, este es nuestro Twitter y en Facebook nos pueden buscar como prepa aquí. Ahí estamos haciendo toda esta dinámica de comunicación y, además, dando todas las recomendaciones para poderlo hacer de manera tranquila, para que se pueda convivir en este Deportivo Santa Cruz Meñegualco, ubicado en la delegación Iztapalapa. Vamos a mencionarlo con mucho agrado, este dato que usted está proporcionando, licenciada, pues, va a ser el sábado 26 de noviembre en el Deportivo Santa Cruz Meñegualco. Comienza a las 12 del día, la entrada es gratuita. Bueno, pues, obviamente, como usted bien lo comentó, Babasónico, Los Tres, Goduana, Cachiporros, Huachupé, Los Victorios, Antidoping, Sonido San Francisco, entre otros muchos más invitados. La seguridad, ¿qué tal va a estar? Porque los jóvenes nos dejan de ser desastrosos, no dejan, digo, en el buen sentido de la palabra, es decir, siempre están animados, con mucha vibra, con mucha energía, licenciada. Bueno, este es un espacio en el que nosotros estamos haciendo las recomendaciones, bueno, pues, no portar armas ni artículos consoportantes, no usar cinturón, no llevar envases y no utilizar ningún tipo de droga. Nosotros estaremos en la revisión para el acceso y, por supuesto, en una total coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con Protección Civil para controlar el tema de la fuerza. Y bueno, pues, a su vez, quiero reconocer, bueno, pues, el apoyo de otras instituciones que están haciendo una labor importante en la Ciudad de México para poder ayudar a los jóvenes, poder generar espacios de convivencia sin violencia. Y es, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, de Educación, agradecer a InMujeres, a InDeporte, a Maristock, a Mexfam, a la Secretaría de Salud, a las delegaciones Iztapalapa, Veneciano Carranza, Iztacalco, a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y por supuesto a todos los beneficiarios y a los medios de comunicación que, pues, están haciendo esta discusión de manera contundente para poder invitar a más jóvenes de nuestra querida ciudad. Así que, bueno, pues, ahí está, digamos que el reconocimiento, licenciada, de quienes han participado para que se lleve a cabo este ya noveno aniversario de PREPA, PREPASI. Me parece extraordinario. Cabe resaltar que las personas, o quisiera comentar por aquí, nos llega una pregunta de Eduardo en las redes sociales, que, pues, que quisieran saber si todas las personas que participan, todos los jóvenes que participan en este suceso, es decir, en PREPASI, si tienen la oportunidad de tener esta beca o únicamente si tienen buenas calificaciones. No, solamente se requiere que pasen sus materias, que pasen el año, y bueno, pues, tomamos en cuenta como promedio de 6 a 10. Entonces, según tu promedio es el depósito que te hacemos, pero es un programa pensado no solamente en las calificaciones, sino en el apoyo de todos los jóvenes de la Ciudad de México. Tiene usted algunos, digamos que algún comentario, algunos resultados, ¿qué sucede después de que los jóvenes terminan PREPASI? ¿Qué es lo que viene para ellos, licenciada? Bueno, nosotros también apoyamos al primer año de universidad, y por supuesto que el objetivo es que puedan terminar el nivel bachillerato, ingresar a la universidad con una perspectiva de poder escoger la carrera que más les guste, y por supuesto irse preparando para lo que sigue en la vida. Muchos jóvenes terminan con la esperanza de terminar esta carrera, y bueno, pues el objetivo es desde PREPASI apoyarlos económicamente para que no exista pretexto para no terminar la escuela. Y bueno, pues lo hacemos con el objetivo de subir el nivel académico de nuestra querida Ciudad de México, y bueno, pues estamos nosotros por encima de la media nacional, a nivel nacional de cada 10 jóvenes que se inscriben a nivel bachillerato, solamente 3 terminan, en la Ciudad de México hacemos la diferencia con nuestros programas, y de cada 10 que se inscriben en la Ciudad de México terminan 6. Y aún nos hace falta ir por ese 100%, pero estamos en el camino adecuado para poderlo hacer tomando en cuenta a nuestros jóvenes, y ayudando a solventar esas necesidades que tienen. Perfecto, perfecto. ¿Usted a qué hora va a estar por allá, licenciada Karen Quiroga? Desde las 12 van a, no sé, cortar listón, van a presentar un grupo, van a subir al templete, coméntenos un poquito para irlo visualizando, este gran evento, noveno aniversario del programa PREPASI. Pues vamos a estar desde las 12 del día, obviamente, revisando y controlando el aforo, y además, bueno, pues empezará a tocar el primer grupo a partir de las 12, y estaremos nosotros dando la inauguración a mitad del evento, haciendo, bueno, pues este festejo de PREPASI, y bueno, pues a las 3 de la tarde estaremos subiendo a templete, para poder dirigir un mensaje en nombre del jefe de gobierno al doctor Miguel Ángel Mancera, y generar, bueno, pues esta unidad de la comunidad PREPASI. Entonces, estaremos dando un mensaje a esa hora, y bueno, pues el objetivo es terminar todo el concierto, y sobre todo que a las 6 de la tarde, bueno, pues estará empezando Babasónicos, que es el grupo estelar, y bueno, pues estamos ahí generando todo un control importante, quiero decirte que habrá no solamente la Secretaría de Seguridad Pública estar ahí controlando, sino también tenemos voluntarios, 4 mil voluntarios de brigadas de paz de los propios beneficiarios, estarán, bueno, pues controlando la situación desde dentro, porque creo que cuando nos hablamos y nos comunicamos, no tiene por qué suceder absolutamente nada. Perfecto, perfecto. Los jóvenes pueden llevar sus cámaras, videocámaras, sin ningún problema. Sí, por supuesto, es un evento sin precedente, porque, bueno, pues es un evento que está totalmente dirigido a ensalzar un programa social, y sobre todo los valores de lo que significa ser joven en la Ciudad de México, la Ciudad de las Libertades, y bueno, pues generar estos espacios es para nosotros un gusto, y además ha sido uno de los objetivos. El poder hacer que la comunidad PREPACI no solamente genere de manera responsable estos espacios de comunidad, sino también el generar el impulso para que las siguientes generaciones que les toque tener PREPACI, pues no se queden sin su beca, y además continúen estudiando. Que sean muchísimos años más, www.prepasi.df.gov.mx. Por acá nos pregunta Alan si es posible que él vaya, aunque no está en el programa PREPACI, si es posible su asistencia, o solamente los jóvenes que están inscritos a este programa. No, este es un concierto en el que pueden entrar todos los jóvenes de la Ciudad de México. Correcto. Este es un concierto por PREPACI y por muchas otras instituciones, el con gusto ahí lo esperamos, y por supuesto esto es un integrado. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciada Karen Quiroga Anguiano, usted como coordinadora ejecutiva del programa PREPACI, una felicitación también. Un fuerte abrazo, ¿ya cuánto tiempo lleva usted como coordinadora, licenciada? Un año, tenemos un año aquí en el programa, y bueno, pues trabajando con mucho gusto por lo que más nos interesa, por el sector más sano, más noble y el más honesto, los jóvenes. Un fuerte abrazo, mucho éxito, muchas felicidades, allí estaremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Son las noticias más relevantes, lo que está sucediendo en el mundo de la información, aquí en el punto crítico, y creo que es un punto que debemos resaltar, recalcar en esta emisión del programa El Punto Crítico. Vamos ahora al comentario editorial con el humor de Luis.